Pues me llamo Julia, Julia Munarriz, tengo 67 años y bueno, desde pequeña, que ya en casa me llamaban la pa' contraria y eso, pues eso, he sido como alborotadora de estar así, un poco revoleras. Aquí están mis padres, fue cuando se casaron, se conocieron en la guerra, en Mugaire, que es donde era mi madre y luego, pues, lo que ha marcado mi vida de arriba abajo ha sido el feminismo. Empecé a militar, pues, como cuando tenía como 17 años, pues empecé ya el activismo en los comités de estudiantes. La primera vez me detuvieron, era en las reuniones de comités de estudiantes, pues a la segunda reunión llegó la policía como una, bueno, pues como una cosaca y nos llevó a todo el grupete a comisaría, a la comisaría donde ahora está el gobierno civil. Volví a esa comisaría en el año 76, se celebraba, bueno, todavía los partidos políticos no habían sido legalizados y hubo una asamblea nacional en el monasterio de Aranzazu y ahí, pues, nos reunimos gente de las cuatro realdes. En plena asamblea se abrieron las puertas como en las películas, o sea, y empezaron a entrar guardias civiles, arrumados hasta los dientes, nos hicieron ponernos de pie con las manos en la cabeza, piernas separadas. Yo recuerdo que temblaba como una hoja, o sea, yo decía, aquí nos van a matar a todos, porque unos gritos, unos, bueno, empujones, unos, aquí nos van a matar y ya está, ¿no? Y cuando llegamos a Iruña, pues entramos a los calabozos del gobierno civil, pues subían, te subían a interrogatorio y entonces, pues, en los interrogatorios, pues, me preguntaban por personas, me enseñaban fotos de personas que eran miembros del ECAI. Entonces, ¿qué no sabe quién es? ¡Pomba! Pues una hostia, ¿no? Después de unas cuantas, yo me desmayé, llamaron al forense, yo no me creo que fuera un forense, pero bueno, hacían, yo creo, que el paripé, porque hacían lo típico de el bueno y el malo, te desmayas y llaman al forense. Así hasta en dos ocasiones. En un momento determinado, se levanta, se va y me deja con su pipa encima de la mesa. Pues estás ahí diciendo, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? O sea, porque esto es lo típico que has oído de, bueno, pues te ponen eso, luego dicen que se la has cogido y al final apareces caída por la ventana, ¿no? Pero era brutal, o sea, era, era, claro, es que era la misma policía de Franco. Bueno, yo esto no lo he contado, o sea, pues igual nunca, o sea, porque es algo que como que lo dejas ahí, ¿no? Este soy yo de jovencico, es anti-jaunarena, natural de Iruña, de toda la vida. Estos son las campas de Urbía, estos dos están, se tuvieron que refugiar, y este soy yo. El 7 de abril de 1969 es cuando ocurre mi detención, que viene a raíz de la explosión que sufre el Artajo y el Surmendí, en el valle de, al lado del Gizasso. Me llevan al cuartel de la Guardia Civil, que está en la calle Galicia, y bueno, y ahí estuve, pues lo que no recuerdo si fueron dos o tres días, o los días que fueron, no recuerdo exactamente cuántos fueron. Sí, que tengo el recuerdo de los golpes, de las esposas puestas que me cortaron la circulación de las manos, eso sí, ni de dormir o no dormir, no tengo ningún recuerdo de eso, yo diría que de dormir nada, recuerdo haber comido una vez en todo el tiempo, el golpe en los riñones lo tengo grabado, bien grabado, ahí es como un saco al suelo. nos pasaron la jurisdicción militar y entonces al sacarnos de aquí nos llevaron a lo que era Capitanía, donde es el museo ahora, y no nos hicieron ni temas de declaración, derechos a la cárcel, o sea que derechos humanos, bueno, vivo cerca de la calle Galicia, bastante cerca, y la verdad que cada vez que paso por la acera de enfrente, no por la más cercana, pues la verdad que siempre miro a todas las ventanas, y me envuelve a la memoria por lo que pasó en aquellas fechas, y me vuelven recuerdos algunos y hay otros que me cuesta y tengo que esforzarme en recordar lo que pasó ahí dentro. No, no, no. y a la Regerta concepiente con la Comisión en la Comisión o Realizar P supplementos las queens, donde quaseerta la Belinda y el debate de la Reguda la Comisión se ha parecido o no se ha parecido por separatistas se ha parecido hainbat memorial karteren artean, historialarien artean eta abokatuen artean. Bueno, dictadura frankista, dictadura autoritario eta errepresivoa zen eta batez ere, batez ere, erreprimitzen zituen langile mudumendua, eskerreko alderdiak eta taldea bertzaleak ere bai. Eta, bueno, jakina den bezala, oposizioko talde hori eguztiak jazartzen eta erreprimitzen zituen eta atxiloketak gertatzen zirenean, badakigu eta gauza jakina da, bitoki horietan torturak izan zirela. Nafarroako gobernuak berak, bere txosten batean, berak egintzuen txosten batean, erreko nozitzen du, mila beratziun da irurogei eta mila beratziun da irureit emezortzi artean, Nafarroan eunda irurogei tamar lagunetik gora torturatu zirela. Ekimenau da Nafarroako gobernuaren memoriagunen legearen ondorio, edo legea baliatuz gultzatu nahi dugu. Zergatik, Nafarroako gobernuak berak, bere legean onartzen du, giza eskuiden urraketak edo errepresioak ertatu zirentokiak, memoriagunen gisa izendatu daitezkela. Eta, duan, guk uste dugu, bitoki hauek, Guardia Zibilaren kuartelak eta komisaria zaharrak, bi baldintzaoiek betetzen dituztela. Eta uste dugu, legearen arabera, memoriagunen gisa izendatu beharko liratekela. Eta uste dugu. Uraga Zibilaren Gracias.